Saludos, le habla Ergenis Álvarez de la disciplina de clavados, de natación. Les exhorto a todos los dominicanos que por favor se mantengan en su casa. Toman esto en serio, esto solamente no ataca a las personas mayores, esto ataca a las personas con un sistema inmunológico bajo. Los atletas de alto rendimiento y mejores condiciones que yo y tú, no se te pide por favor que pongamos de nuestra parte, reencojamos para acabar con esta ola de virus que azota a la humanidad. Demostremos lo mucho que podemos lograr los dominicanos cuando nos unimos por un único propósito. Hagamos que la República Dominicana viva, cuidémonos, cuidemos nuestra salud, nuestras vidas, lo que apuntamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Meta Deportiva que llega desde el Palacio de Engombe, aquí en el Parque Mirador del Oeste, las informaciones, las noticias, los comentarios del apasionante mundo deportivo. Y hoy vamos a comenzar con la Unión Deportiva de la Provincia de Santo Domingo y Mía Liberato. Mía es la niña de 15 años, hija de Andrés Liberato, quien fuera seleccionada y premiada, entregado el premio esta semana por la Unión Deportiva, que encabeza Augusto Martínez. Ahí también estuvo Colin Acosta, del Comité Olímpico Dominicano y de la Federación Dominicana de Lucha. La mejor jugadora de voleibol del 2019, o la atleta del año del voleibol de la Provincia de Santo Domingo en el 2019. Así que Mía Liberato se lleva este interesante premio. Y Mía hizo tantas cosas en el año 2019 que realmente no tenemos tiempo para compartirlos todos. Pero en algunos casos, por ejemplo, ella fue la capitana del equipo de voleibol femenino infantil de Club Calero, campeona en el torneo de la Asociación de Voleibol de la Provincia y subcampeona en el torneo nacional, en representación también de la misma provincia, obteniendo el galardón de mejor acomodadora. Integrante campeona del torneo juvenil de la Asociación de Voleibol de Santo Domingo con su club natal Calero, además de ser la mejor acomodadora y MVP. También fue subcampeona del torneo colegial Copa Claro. Integró la selección nacional del torneo Panamericano a México sub-15 2019. Refuerzo en el torneo presuperior y superior de Madre Vieja San Cristóbal, ocupando el primer lugar por equipo y de manera individual. Definitivamente, además de ser premiada con el mejor saque y como la novata del año. Definitivamente una jugadora excepcional con apenas 15 años. Vamos a escuchar cómo se siente Mía con este galardón de mejor voleibolista del 2019 de Santo Domingo. A la Unión Deportiva y a la Asociación de Voleibol de la Provincia de Santo Domingo por entender luego de revisar mi hoja de actividades durante el año 2019 que soy meritoria para recibir este gran reconocimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, para mí es muy importante porque yo veo esto como el inicio de mi carrera. A pesar de que ya llevo tiempo jugando, este es un premio que nunca pensé que me iba a llegar en poco tiempo y creo que me va a abrir muchas puertas que ahora en adelante. ¿Tú vayas a conseguir una saína de carrera? Sí. Trabajo todos los días para esto. Bien, ahí está. Felicidades para Mía Liberato, para su padre Andrés, que definitivamente es un fajador, un luchador por todo lo que tiene que ver con el deporte en su provincia y específicamente en Calero, de Villa Duarte, él es el presidente de Calero y un hombre del deporte. En el caso de Mía ha jugado baloncesto, pero su fuerte se ha dedicado sobre todo en los últimos tiempos al voleibol y es cuestión de tiempo para verla a ella como la acomodadora de las reinas del Caribe, es decir, de la Selección Nacional de Voleibol. Bien, en otra nota y en otro orden, a propósito de la cuarentena y de las ayudas que siguen repartiendo mucha gente en estos días, Soterio Ramírez se hizo presente en representación de Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del PLD para las próximas elecciones. Se hizo sentir el Soti y fue con ayudas, con alimentos y otros tipos de ayudas a la juventud deportista y a los deportistas en sentido general de la zona del Mercado Nuevo de la Duarte. Allí Soterio hizo entrega a una gran cantidad de atletas que no la están pasando bien, jugadores y otros dirigentes deportivos que vieron así la mano amiga tendida en el día de ayer como ayuda, como soporte proveniente, repito, de parte de Gonzalo Castillo en representación de Soterio Ramírez, quien al hacer entrega de la ayuda realmente bajó fuerte contra quienes critican este tipo de ayudas. Escuchemos a Soterio y a algunos de los atletas agradeciendo. A los pseudo solidarios que andan por ahí, hace un mes y medio para acá, mientras Gonzalo Castillo andaba recorriendo el país desde el terremoto del 2010 en Haití y haciéndole caza a dirigente, yo le quiero poner este mensaje aquí a la Francisco de Rosario Sánchez, en el Mercado, y decirle lo siguiente, Gonzalo Castillo es dueño de Lidosa y de Aeroambulancia. Desde que comenzó esta pandemia, trajo a todos los atletas, a médicos y a ciudadanos de diferentes partes del mundo. Le está construyendo casa a dirigentes deportivos. Luis Sabinadel es dueño de la OIM y dueño de Cemento Santo Domingo. Y nunca, ahora, en este momento, le ha exonerado el pago a los estudiantes de la OIM, pero ni tampoco nunca ha cambiado un piso de tierra por cemento, siendo dueño de una cementera. Lo que le quiero decir es que no se dejen de Alcotorra. No se dejen de Alcotorra, que esos pseudo solidarios, lo que quieren es una oportunidad para acabar el país como lo hicieron del 2000 al 2004. Muchas gracias a Gonzalo Castillo y a Sotero Ramírez por esta grandiosa entrega de alimentos. Y qué te puedo decir, agradecido de Dios una vez más por la buena obra que está haciendo junto con mi barrio, junto a Gonzalo Castillo y Sotero Ramírez. Muchísimas gracias, ¿verdad que sí? Buenas tardes, le damos las gracias a Gonzalo Castillo, nuestro próximo presidente, por la ayuda que está dando a todos los deportistas y a todos los barrios. Que no se desesperen, que Gonzalo va a pasar presidente. ¡Gracias!